Fuerte el aplauso para recibir a nuestra querida amiga Marisa Santos. Bienvenida. Gracias. Uy, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Siento como lo de Susana Jiménez. No estamos en lo de Susana Jiménez, pero tenemos ahí un lindo asillo, claro, el living de la sala de prensa. Marisa, ahí tenemos un micrófono. Nuestros queridos compañeros aquí de los medios de comunicación van a hacerte unas preguntas, por supuesto, después de esta presentación impecable en el escenario Carlos Gardel. ¿Empezamos? A ver, punto número uno. Chinito. Marisa. A ver, Marisa. Bueno, felicitaciones por lo que acabamos de ver en el escenario. Bueno, se te notó emocionada en esta primera participación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tiene algo especial este escenario. Yo he estado en otros festivales importantes hace algunos años, pero es la primera vez que piso este escenario de la falda. Y después de algunos años de recorrido y de trabajo siempre conjunto con la gente de la municipalidad de la falda, digamos, como parte colaboradora en el equipo de los colaboradores por este festival y por el tango, bueno, en esta oportunidad me tocó pisar el escenario y disfrutar de este momento con un público que sé que es sumamente conocedor del género y sumamente exigente, ¿no es cierto? Así que estaba entre nerviosa y emocionada también. Aquí, Marisa. Casi una declaración de principio para ser mejores, pudiste hacer una obra tuya. ¿A qué le escribís? ¿Qué es lo que te moviliza para esa fibra íntima que hace que alguien pueda crear una canción? Bueno, siempre, digamos, que surge mi beta compositiva, aunque yo soy eminentemente intérprete, pero me sucede o me ha sucedido componer, siempre movilizada por alguna cuestión profunda que tiene que ver con el género humano. Bueno, entonces, con la vida misma, digamos, con los temas vigentes a lo largo de la historia, que tienen que ver con nuestras cuestiones más humanas, ¿no es cierto? La vida, el amor, no sé, las luchas, los sueños. Y bueno, para ser mejores llegó en un momento muy particular que estábamos atravesando como género humano, en medio de una pandemia de algo desconocido, de algo nuevo, que nos situó a todos y a cada uno frente a un espejo, a nuestras propias casas, mirando nuestras vidas, ¿no es cierto? Mirando hacia adentro y mirando hacia afuera. Bueno, un poco desde ahí surgió ahora ser mejores. Hola Marisa, Silvia de TDSM. ¿Cómo estás? Hemos visto, por lo general, en los tantos cafés, pero esto último que hiciste con Marcelo Santos fue muy emocionante. ¿A qué se debió todo eso? Con Marcelo sí, con Marcelo Santos. No estuve con Marcelo, si bien tenemos ganas de hacer un Tango Café. No somos parientes, pero se me ocurrió, de hecho, Marcelo, tenemos que hacer un TOS por Santos, ¿no es cierto? Pero sí participé del Tango Café, todos los años me convocan, y es un ámbito maravilloso en donde se puede compartir íntimamente y cerca de la gente. Y sí se da este encuentro muchas veces con otros artistas que espontáneamente se acercan a la fecha de otro colega, digamos, se acercan para también cantarse unos tangos y, bueno, se genera una magia muy linda. Bueno, me voy a sumar con las preguntas también, por supuesto, como parte de la prensa. Marisa, contarnos, sobre todo hay un Tango Café que se te vio ahí expuesta con muchos jóvenes, y que a su vez, a su vez, esto de hablarle al público de los jóvenes, tuviste una llegada realmente fantástica porque se te escuchó, se te prestó atención, y entiendo que también es un poco el objetivo tuyo al cantar, de que se integren todas las edades. Sí, cantar es de arriba, es cosa del aire, como decía un poeta amigo, es inherente al ser humano. Y en nuestros días, los jóvenes, ya que se acerquen a escuchar un concierto, quizás obligados, ¿no es cierto?, han ido familias con sus hijos jóvenes, y entonces yo les decía, hoy no les ha quedado más remedio que escuchar a la que canta el tango, ¿no es cierto? Entonces se dio una cosa un poco didáctica de mi parte, me salió la docente. Pero también creo que si uno le cuenta a los jóvenes, aunque no sea el género que ellos consuman, capta su atención, aunque sea por un segundo, para que se dejen atrapar por esas historias que cuenta cualquier canción de cualquier género, ¿no? Se dejen llevar por esa magia, esa microhistoria que es una canción, y la escuchen, salgan de la pantalla por un segundo y la escuchen. Y en ese tango café creo que lo logré, y bueno, fue una satisfacción muy grande compartir con chicos muy jóvenes. Bueno, y por último que nos cuente también la experiencia del taller de canto, ¿no?, que se estuvo realizando el martes y miércoles. El martes y miércoles, sí, en el marco de la experiencia tango, tuve a cargo un taller de interpretación y abordaje del tango, en el que pudimos mínimamente establecer algunos puntos de conexión a tener en cuenta a la hora de cantar un tango, porque es muy fuerte cantar un tango, ¿no es cierto? Entonces realmente conectar con eso que se está diciendo, conectar con esos paisajes que recorre una canción, con esas historias que cuenta una canción. Y no solo cantarla como una mera repetición, ¿no es cierto?, sino hacer la experiencia tango y dejarse emocionar y dejarse apasionar. Y bueno, fue muy interesante, porque no solo fue gente en general, público en general, sino que también se han acercado algunos cantantes profesionales, que con esa mirada conjunta de marcar apenas un detalle en voces fantásticas realmente, bueno, la interpretación creció enormemente. Y bueno, fue logrado ese objetivo de que hagan la experiencia y de que se lleven herramientas que les sirvan a la hora de abordar, animarse a cantar un tango. ¿Alguna otra pregunta más? ¿De la gente de prensa? ¿No? ¿Sí? Última, última de Chino. Preguntate, Marisa, por qué hiciste mención arriba del escenario de lo que significa estar acompañada en la orquesta estable, de esos músicos fantásticos que tenemos también aquí en Las Palas, ¿no? Sí, fue nuestro primer compartir. Realmente a mí me encanta porque son chicos jóvenes, con muchísimo talento y con una energía siempre pujante y también una energía de trabajo muy grande, porque ellos han absorbido en el festival el acompañamiento de muchos de los cantantes que participamos. Entonces, es un trabajo bastante intenso para ellos, ¿no? Y fue la primera vez que compartimos, porque yo me sentí muy a gusto, muy bien acompañada y honrada también porque ellos me acompañan. Bien, ¿ya estamos en el final? Ok. Marisa, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este feedback de preguntas y respuestas con la prensa. Déjame decirte que estás muy linda y agradecida totalmente siempre por cada una de tus presentaciones. Muchísimas gracias y gracias a todos. Fuerte el aplauso para Marisa Tantos, a los que nos sentimos en la prensa, la noche de la Festival Nacional de Tango, ahora te van a hacer seguramente las notas, así que les pedimos a los periodistas que están, claro, que sea ya en el ingreso de la sala. Muchísimas gracias. Gracias.